Ha tocado fondo este Olimpia de Pedro Troglio, la máquina le ha pegado un baile en el morazán de San Pedro Sula, en el regreso al fútbol, en este escenario, un escenario espectacular, junto a Oscar Castro, soy Jenny Fernández, decía Oscar espectacular, pero no hay que hablar del regreso al fútbol, en el morazán estuve, en el primer tiempo, nada se compara, nada con el respeto que se merece la gente en el Nacional, en muchas partes de nuestro país, ver fútbol en el morazán no se compara a ningún escenario. Qué bueno, qué bueno que todas las partes involucradas se pusieron de acuerdo y que este partido se pudo jugar en el morazán, porque se demostró que la cancha no estaba tan mal como se mencionaba, no creo que no está igual que la del Chela Tuples, pero está en muy buenas condiciones, vimos un buen partido por tramos, y lo que decís vos, yo creo que estos clásicos, este clásico moderno en el morazán, sinceramente es otra cosa, me trajo muchísimos recuerdos de otros clásicos Real España Olimpia en ese escenario, me trajo recuerdos de lo que siempre te digo, la primera vez que le ganamos a México 2x1 en la eliminatoria para Francia 98, ese estadio definitivamente que es único y que es bueno que ya lo podemos tener de nuevo en la rotación de escenarios en la Liga Nacional. Sí, la cancha muy bien, de verdad, lo decía, ras de cancha en la previa con Jafet para todas las plataformas digitales de Grupo Opsa, haciendo algunas transmisiones, la cancha está espectacular, el ambientazo luego del palco, lo disfrutas. Esto es fútbol de primera división en el morazán y ha valido la pena, y creo que ha valido la pena para la gente de Real España, que hoy te podía decir, era mayoría en el morazán, había una buena cantidad de aficionados de Olimpia, me gustó que hubo un muy buen comportamiento, saludamos a la gente que ya se está conectando a través de las plataformas digitales de Diario La Prensa, Diario Leraldo, Diario Diez, estamos en vivo, en mi caso desde la redacción en San Pedro Sula, Oscar está en los estudios de Diez en Teucigalpa, y te lo digo, el comportamiento fue muy bueno, quizás la organización no de la mejor manera, pero la gente llegó temprano, el partido era 7.15 de la noche, te dio como ese tiempo y demás. Futbolísticamente, de verdad, desde el calentamiento, mira, este es un equipo Olimpia con una presión psicológica externa y también un equipo cansado. Creo que los primeros 45 minutos demostró un poco de lo que viene careciendo hoy este Olimpia, que de verdad no le salió ni nada, ni en el primer ni en el segundo tiempo, los cambios no le funcionaron tampoco al equipo. Sí, o sea, si repasamos las llegadas de peligro que tuvo Olimpia, por ejemplo, en el primer tiempo, solo creo que tuvo una, que fue un doble remate dentro del área que salvó a Parísio dos veces, y de ahí no creó mucho, que es difícil de crear deseo Olimpia, porque tiene tantos jugadores de buen pie, que pensar que le cueste generar tanto a este Olimpia y también con los antecedentes pasados. Olimpia, Oscar, explícame cómo se le olvidó jugar al fútbol en menos de un mes. Yo creo que son varias cosas que se van sumando, ¿no? O sea, porque no es que te olvidás de jugar fútbol de la noche a la mañana. Creo que, obviamente, el mal inicio del torneo en la Liga Nacional, y aparte de eso, el mazazo que se llevaron en Copa Centroamericana, vos lo dijiste al inicio, anímicamente eso te tiene que pegar de alguna manera, ¿no? Entonces, creo yo de que el Olimpia está en un bache, en una dinámica negativa, que a veces los equipos se encuentran con esas dinámicas. ¿Ah, no cada uno te parece? Yo creo que es uno de los peores momentos, por lo menos en la era troglio, creo yo que este es el peor momento lejos, lejos, lejos. Porque normalmente tenía uno o dos partidos malos, o los resultados no se le daban, pero ya estos siete, ocho partidos no logrando resultados positivos, y futbolísticamente el equipo no dando la talla, no veo que haya un punto de quiebre. Yo justamente hacía esa pregunta, ha tocado fondo este Olimpia, porque lo miraba en los primeros 45 minutos, algunos voy a hacer la salvedad, yo de verdad, mi respeto para Andy Najar, y el primer tanto de, sí, o sea, Najar te las corre todas, pero yo creo que lo están matando. Digo, lo matan en el sentido que como lateral derecho, como defensor, en esa posición es muy bueno, pero físicamente ya no está para esos recorridos de subir y bajar. Y por ese sector, Edwin Rodríguez no le ayuda a Najar en la segunda línea cuando toca defender. Y ahí, Real España tomó cierta ventaja. Luego, hablemos de la acción de gol, que es un golazo, hay que decirlo, de Brian Moya, la misma se da por el centro del área, en una acción donde, te lo digo, es una desconcentración y una desconexión de Olimpia entre su medio campo y su defensa, que a veces, decir, ¿en qué puntos se perdieron si tienen tantas temporadas jugando juntos? Porque no contiene Olimpia, lo de Carlos Pineda también creo que hay un punto aparte. En esa media cancha, yo salvaría por ahora a Carlitos Pineda, Jorge Álvarez bajísimo nivel, lo de Edwin Rodríguez, lo de José Mario Pinto, lo de Mango Sánchez, fíjate, no me desentendé. Lo de Bengoche también. No, y te estoy hablando de que luego hay que hablar de Bengoche, lo de Solani, pues eso es más correcto. Te salió silbado hoy, por cierto. Que fútbol, lo de Bengoche, terrible. Oye, una acción, antes de hablar un poco del gol y preguntarte qué te pareció, una acción antes de ese gol de Brian Moya, que sube el Mango Sánchez, se la da a José Mario Pinto, luego el Mango, en ese sector de la banda, vuelve a reseccionar el balón y se queda como que un par de segundos yendo a quién se la da. Nadie corría, nadie se marcaba, y Mango hace el gesto y le dice, le dice, porque Andy levanta la mano, y le dice, no sé a quién dársela. O sea, alguien se moría y ahí te das cuenta. Por eso digo, es importante cuando estás en la cancha, porque tenés este tipo de lecturas que normalmente no tenés durante la transmisión de televisión, y hoy creo que ha sido bueno, porque ratifico un poco lo que vi el jueves, el jueves pasado también en el Nacional. Es igual o más eficiente la versión que me dio Olimpia el jueves, frente a Antigua, la que hoy vi en el Morazán, frente a Real España. Sobre la acción de gol, en esa acción, yo sé que muchos estarían matando a Julián Martínez, pero es un chico, me parece que le está dando la oportunidad de José García. Julián creería que tiene todavía mejores condiciones, no la pasó nada bien con Brian Moya, y ahí la viveza de Moya, que Julián, fíjate cómo es, Julián se queda en esa acción, tendido, porque pedía falta, pero todo el Olimpio se queda como esperando que el árbitro, Saiz Martínez, sancione la falta. En ese momento, Mengíbar se queda parado, le queda el balón a Moya, nadie va a presionar a Moya, ni Mengíbar retrocede, se quedan todos desconectados, esperando que sancione la falta de Julián, y al final el golazo de Moya, de verdad que lo de Moya es extraordinario. Mira, con lo de Julián, Julián fue hoy, pero en realidad Olimpia, lo dijimos desde muchísimo atrás, desde que antes de que comenzara la temporada, que Olimpia tiene un déficit en el sector defensivo, tanto en los centrales como en la contención, porque solamente Carlitos Pineda tiene de contención, y de centrales, Jonathan Paz ya demostró que realmente su nivel no le da. José García ha tenido una mejoría en ese torneo, pero igual no es un defensor para Olimpia, y hoy lo de Julián Martínez es error individual. La vez pasada contra Antigua, a Jonathan Paz con un desmarque bien sencillo, al final termina siendo el gol del empate Antigua, y el día de hoy Julián Martínez comete el error que deja que le bañe esa pelota, en vez de tratar de rechazarla, no se da cuenta, no se percata que Moya va por detrás, lo carga, y hay otra cosa también, que es virtud de Moya, y es lo que te decía yo, yo lo miro bien físicamente, pero sobre todo lo miro ágil mentalmente, porque al momento de recuperar esa pelota, lo primero que piensa es pegarle cara externa y sobre el portero, sobre Mengíbar, y define espectacular. Entonces creo yo que es un gran mérito también de Justin Campos poder poner a tono a este jugador, poderlo recuperar, porque estamos viendo una de las mejores versiones de Moya, de nuevo, ágil físicamente y ágil mentalmente, que es lo más importante, porque la recupera y ya sabía que es lo que iba a hacer, la define por arriba de Mengíbar, un golazo, y a partir de ahí yo creo que la virtud también de Real España es que sabe manejar los partidos, lo hizo contra Maratón cuando se puso en ventaja, no fue extraordinario, pero esa ventaja le bastó, no le llegó Maratón, y ahorita cuando limpia, vuelve a repetir un partido similar, le movía la pelota, un poco enfiaba el partido, sin campos. Perfecto, perfecto. O sea, me gustan las dos líneas, si te das cuenta, por eso te decía el cerrojo defensivo, porque realmente no es como que el equipo se tira atrás y te apedrea en el rancho, como decimos popularmente. No, porque te genera, porque te genera igual, en las facetas defensivas te genera. Correcto, y no solo eso, sino que, o sea, cuando le toca defender el resultado, por decirlo de alguna manera, entre comillas, igual te genera. Si el Real España, cuando iba uno por cero en el segundo tiempo, tiene las más claras, creo yo, del partido realmente. Bueno, y termina anotando el segundo gol, porque si se defiende, aguanta el resultado, pero también te sabe contragolpear y sabe hacer transiciones de defensa-ataque rápido. Otra cosa también, por el estado físico de Joe Benavides, porque Joe Benavides es ese puente entre defensa y ataque, y lo está haciendo muy bien. Físicamente también lo veo más rápido, más ágil, y esa es otra de las cosas que hay que anotarse, la de Justin Campos, porque estamos viendo mejores versiones de jugadores que ya estaban en este plantel, pero estamos viendo mejores versiones con Justin Campos. También, ah, gracias, también, se me estaba olvidando también, correcto. Justamente, fíjate que hoy estaba con Jafet ahí en el palco, el Monazán, pues te digo que es la ventaja del Monazán que tiene, o sea, los jugadores están en el palco y ves todo el panorama, ves a los que están calentando, ves la frustración del cuerpo técnico del olimpiado, hoy Pedro Troglio, pues ya cumplía su último partido de sanción, estará, si mantiene, o si se mantiene en el cargo, estará para el próximo partido. Pero yo te lo digo, o sea, ves a un equipo frustrado, un equipo sin ideas, sin reacción, y lo de Brian Acosta que te estaba mencionando, en una acción, fíjate que Acosta se quita a Carlos Pineda, se quita a Jorge Álvarez, y creo que supera también a Julián Martínez, y así vos decís, bueno, Acosta todos sabemos que físicamente ha sido su talón de Aquiles, lo ves en una mejor versión futbolística, lo veo bien, pero vos hablabas del caso de Moya, Moya dale 30 minutos y creo que te va a jugar con mucha lucidez. Entonces, después de ya en el cierre del primer tiempo, hubo una acción que a mí en lo particular me daba un poco de risa, hace una corrida muy espectacular, quiso superar a Julián, pero en el uno a uno, pues claro, le lleva como 10 años de ventaja, ¿no? Digo, pues. Sí, me recuerdo a esa jugada. Con Julián, y Julián termina solvente. Después de esa acción, Moya se quedó sin aire. No volvió a correr una en el primer tiempo. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? O sea, si ha mejorado físicamente, futbolísticamente ya sabemos de su calidad, está sacando su mejor versión, pero necesita seguir mejorando Moya si realmente aspira, por ejemplo, a regresar a la selección nacional. Lo mismo de Joe Benavides, que hemos hablado de esa intermitencia, un partido sin, otro no, debería que esté encontrando esa regularidad. Pero, ¿sabes quién está dando justamente esa regularidad? A Benavides, Acosta. Porque recuerda... Puede ser. Sí, claro. Que ambos jugaban juntos y Acosta conoce muy bien a Benavides. Entonces, había una conexión y un entendimiento que ahí el que estaba, no de más, pero que como que todavía no cae en la dinámica, es Davidson Vuelto. De ahí el resto del medio campo termina superando a este Olimpia que no vio una en este clásico. Ese es un buen punto, lo de Brian Acosta, porque lo que te da Brian Acosta es equilibrio, ¿no? Porque son jugadores con características diferentes con Joe Benavides. Entonces, Joe Benavides a veces puede irse un poquito más arriba, tratar de conectar con sus delanteros, porque sabe que atrás tiene a Brian Acosta, que hace recorridos más largos y que obviamente tiene una característica más defensiva realmente. Entonces, creo yo de que ahí está el equilibrio que le faltaba a Real España. Brian Acosta, aparte de eso, físicamente lo veo bien. O sea, lo veo haciendo el desgaste físico que tiene que hacer. Entonces, eso a Real España obviamente le ayuda muchísimo y como te digo, le da bastante equilibrio. Lo de Davidson Vuelto, prácticamente a mí no me ha disgustado el trabajo de Davidson Vuelto, que está en otra faceta diferente, ¿no? Porque ya no es tan extremo, ya no está jugando tan abierto, sino que un poco más centralizado. Y creo yo de que le está dando cosas interesantes. Imagínate que Small prácticamente se ha quedado en el banquillo, está relegado totalmente porque estos dos jugadores le están dando respuestas a Justin Campos. Digo, Davidson Vuelto y muy bien. Sí, y esperaría que podría seguir generando todavía un poco más Justin Campos. Por ahora, te lo digo, veo una máquina bien aceitada en todas las líneas. Y una mejora de verdad de Bron García, porque si te das cuenta, ha sido un torneo tras otro donde no se ve bien de Bron. Hoy le veo bien, pero mucho tiene que ver quién tiene a la paz, ¿no? Estos jugadores jóvenes de Real España, a diferencia de los de Olimpia, se nota el hambre de trascender, de ganar algo, hay una necesidad, hay una presión, pero mucho mérito para Justin Campos porque hace mucho no mirábamos este arranque de Real España. No sé cuánto le va a ajustar, por ahora mantiene el liderato, pero yo creo que lo que hace ganando el clase con el Yankel, ganando ahora, tal vez dirá... Tercero. Sí, no es espectacular, tampoco es que es un Real España arrollador. No, pero no necesitas un equipo que juegue tan bien que no va a ganar nada. Por ahora, está siendo efectivo, está ganando y es líder del torneo. Lo hablamos, lo hablamos, ¿no? Que para Real España era importante los resultados. Y Justin Campos está priorizando el resultado, está priorizando la faceta defensiva y a partir de ahí, en el orden defensivo, tratar de buscar los partidos. Y es lo que ha logrado, lo que te decía yo. Es el tercer clásico que gana, le ganó a Motagua, le ganó a Maratón, le ganó al Olimpia. No es casualidad, hay una solidez en el trabajo que ha hecho Justin Campos. El único acerisco que tiene Real España fue esa visita a Lancho, eso es lo único. A partir de ahí, Olimpia, perdón, Real España, en faceta defensiva, muy, muy sólido y aprovecha las que tiene, aprovecha las que tiene y a partir de ahí, cuando tiene la ventaja en los partidos, sabe administrar esa ventaja, que no cualquier equipo te puede hacer eso, administrar bien la ventaja. Porque una cosa es como decir vos, me defiendo, veo como la saco, la despejo, me apedrean el rancho, pero no, Real España no es así. Te administra el juego, te distribuye la pelota, sale rápido en contragolpe y sale con sentido también en contragolpe. Sí, no es un equipo que juega al azar, se nota el trabajo de un lado y de otro, por eso te digo, sorprende un poco la versión, no sorprende lo de Real España, solo como tenés que irlo ratificando, ¿no? Y en este tipo de partidos, en este tipo de clásicos, se son de ratificar que en tu momento no es producto de la casualidad, o de la fortuna, de la suerte, una, dos, tres jornadas, bueno, ya estamos al cierre casi de la primera vuelta y parecería que Real España va a mantener ese liderato. No sé si lo logran llegar ahí, pero con la irregularidad de Motagua, lo de Maratón, que hoy gana sorpresivamente, se lo digo, a este Motagua, Diego Vázquez, de visita, es bien, pero bien complicado. Me dice Alex Mejía, ese Colombini juega como Messi. Espero que sea un comentario sarcástico. Yo también, porque, pues, lo que yo he visto en esta menos de una semana de Colombini. Ahí es donde voy yo. O sea, ¿te acuerdas que nosotros estábamos hablando sobre los tres equipos que iban a participar en la Copa Centroamericana y que si se habían armado lo suficientemente bien y llegamos a la conclusión que ninguno de los tres se había armado bien? Entonces, creo yo que lo de Olimpia también viene desde el armado, porque en defensa tiene problemas, ya los hemos mencionado, lo de los centrales. Entonces, trae un argentino, yo creo que ya lleva dos semanas ese argentino en Honduras, y no se estrenó contra Antigua, que era un partido trascendental. Desde ahí a mí ya me hace ruido que venga un extranjero y lo tenga sentado, porque eso significa que no te está mostrando más que los locales. Y cuando vos traes a un extranjero es porque es significativamente mejor a lo que está en el mercado local. Colombini es otro ejemplo. Yo te decía, ¿por qué vas a tener a tres delanteros de una misma característica? ¿Por qué no traes a otro delantero diferente? Se trajo a Colombini. Pero Colombini también no ha tenido minutos, Geno. O sea, Colombini te arranca desde la banca. No, 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 pero oye, un delantero de raza, esos extranjeros tienen que demostrar, ¿no? Yo lo vi que entra de cambio el jueves pasado en el Nacional. Poco nada, más corre loco que cualquier otra cosa, con el respeto que se ve en el jugador, desde mi opinión, ¿no? Luego hoy lo veo ingresar de cambio en el Morazán de San Pedro Sula, correlón, poco nada. Entiendo que la gente mata y critica a Jorge Bengoché, pero bueno, Bengoché es jugador de casa, es el delantero de la Olimpia que no pasa su mejor momento. Pero Colombini no es donde... A eso voy yo. Y es creo que el nivel de exigencia debe ser mayor. Por eso te digo, a eso voy yo. Entonces, desde que Colombini no es titular, ya a mí ya me hace ruido, porque significa que Troglio, lo que ve, no le llena el ojo y prefiere meter a Bengoché que se nota que está fuera de ritmo. Entonces, desde el armado, desde la elección de los jugadores, ya hay una falla, porque trajiste al argentino central, no ha jugado, trajiste a Colombini. Realmente, lo que vos ves de Colombini, la función que te hace Colombini, yo no veo por qué no te la puede hacer otro jugador dentro de la misma plantilla. O sea, es realmente un jugador regular, capaz y después en las siguientes jornadas la rompe, no lo sé. Pero el día de hoy, hasta el día de hoy, Colombini no me ha demostrado nada absolutamente extraordinario como para pensar que hay que traerlo de afuera y pagar una plaza de extranjero por Colombini. Eso es lo que digo yo. Y después hay otras cosas también, lo que te decía. Olimpia tiene tres delanteros con exactamente las mismas características y ahí hay un tema también. O sea, porque se ha notado que rara, o sea, de forma rara, pero Olimpia tiene una falencia en ofensiva. Sí, porque el caso de la gente dice que Jerry Benson, bueno, no sé si es oficial o no, pero tengo entendido que un problema de una hernia es lo que hoy tiene Jerry Benson fuera de forma, pues, y que no puede jugar. O sea, creo que esto fue recién. Están tratando de tratarlo, de recuperarlo, pero pensaría que el jugador se tiene que operar. Eso no sé si es oficial o no, pero pues yo me di cuenta el jueves anterior en el Nacional de manera extraoficial. Así que entendería que por eso no es titular. Luego lo de Justín Arboleda, ¿no? Que está en ese proceso de recuperación. Bengoche a la baja. Colombini no es la solución. Y de ahí muchos creo que alguien decía el mediocampo está dormido de este Olimpia. Los fantásticos, los cuatro fantásticos están dormidos. Sí, porque ves a un Edwin Rodríguez y a un Jorge Álvarez, por darte el nombre, ¿no? Con muy buenos recursos, como a gol, ¿no? Pegadas de media, larga distancia. Los delanteros no se están resolviendo, pero los veo a los dos, y a José Mario Pinto, bloqueados mentalmente. O sea, son jugadores que creo que se les olvidó que tienen una muy buena pegada, que tienen ese recurso de media y larga distancia. Entonces, cuando te das cuenta de este tipo de falencias, de Olimpia decís, es el ABC de tu equipo. Este equipo que ha sido titular los últimos, no sé, tres años casi. Entonces, ¿cómo explicas en ese momento? ¿Qué estás haciendo para sacarlos de este hoyo donde ahora se encuentran? Y otra cosa también, lo que dice Orbin, es cierto, lo de Arboleda, o sea, la falta de Arboleda, sí definitivamente que se siente en el equipo, porque se siente que falta el peso ofensivo que te da Arboleda, que no lo estás encontrando con Bengoche por lo mismo, porque se nota que Bengoche está totalmente fuera de ritmo. En el partido contra Antigua, o sea, habían veces que inclusive ni se desmarcaba, o sea, era como un jugador, lo que veo hoy es un jugador como con temor, como de, a veces ni siquiera la quiere recibir porque no quiere cometer un error, ¿me entiendes? Entonces, eso es falta de confianza, eso es falta de ritmo. Yo no estoy diciendo que Bengoche sea un mal delantero, yo me imagino que en algún momento va a comenzar a engranar, pero el día de hoy, o sea, lo que está ofreciendo Bengoche al equipo merengue, o sea, no le está ofreciendo soluciones a Trollio, entonces, ahorita, el único delantero que realmente está en buena forma, por lo que acabas de decir vos de Bengtson también, es Arboleda, y Arboleda, pues ahorita está lesionado y realmente se nota en el equipo, porque le falta peso ofensivo al Olimpia, Arboleda te daba soluciones, Arboleda te pivoteaba, Arboleda en juego aéreo te marcaba la diferencia. Pero en medio campo también, los volantes de ya también, Michael Chirinos también, ¿qué está pasando? Ah, Michael Chirinos también, está en un nivel... Entró de cambio, pero el jueves no marcó la diferencia, tampoco, no marcó la diferencia, o sea... Tampoco, correcto. Sí, en el medio campo también, o sea, es que coincide también con el bajón de nivel, específicamente Jorge Álvarez, yo creo que Edwin Rodríguez por ahí, de los cuatro, es el que ha mostrado un rendimiento un poquito más decente que los demás, pero definitivamente no te es suficiente para poderle generar a un delantero que de nuevo, lo veo falto de confianza y lo veo falto de ritmo. Sí, yo por eso decía un punto aparte, a mí en lo particular no me desentonó, ni Andy Najar, ni el Mango Sánchez, aunque algunos ahí estaban criticando al Mango Sánchez, a mí en lo particular pues no me desentonó, pero no es un tema de individualidades, es una baja individual, colectiva, lo cierto es que este Olimpia no le pasa nada bien y no sé cuál va a ser su punto de quiebre, Oscar Valle que se viene este parón de fecha FIFA y tal vez ahí pueda recuperar el equipo de Pedro Otroio. Tenemos que ir cerrando esta transmisión porque nuestro compañero Jafet se estará conectando desde el Morazán de San Pedro Sula y conferencia de prensa a los entrenadores, los aficionados olimpistas frustrados y los aficionados de la máquina felices. Y cómo no puede ser de otra manera, yo creo que lo del día de hoy Jenny, sinceramente era un marco espectacular para los españolistas, para la afición de Real España una afición que ya muchísimo tiempo lleva esperando un buen momento de su equipo, muchísimo tiempo lleva esperando un título de la máquina y parece que este equipo de Justin Campos les está dando por lo menos ilusión, eso es importante. Así es, bueno, por supuesto todos los detalles de nuestras plataformas digitales de 10.HN, La Prensa y Diario del Heraldo junto a Oscar Castro soy Jenny Fernández, nos reencontramos en una próxima edición.